La neurociencia sorprendió a todo el mundo hace unos años cuando declaró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto en el que se genera un estado de amor y compasión pura no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro. Mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante tres meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. No desesperen. No es necesario meterse a monje ni perderse en una cueva de los Himalayas. Un poco de disciplina es suficiente para lograr cierto control mental y mejorar el nivel de felicidad en su vida. Nuestro estado mental, la forma en que interpretamos lo que nos sucede, es lo que realmente determina nuestro grado de felicidad y bienestar interno. Pensamos que ese tumulto de emociones y pensamientos que nos acosan a diario nos son propios, que son la naturaleza misma de la mente. Cada imagen es un estado mental, que se sucede uno a otro de manera casi ininterrumpida. Creemos que esa sucesión de imágenes, hermosas, dolorosas o diabólicas, forman parte de nuestra naturaleza intrínseca. Sin embargo, para los budistas, esas imágenes, las emociones y los pensamientos, son proyectados en nuestra pantalla cerebral, pero no pertenecen a la mente, no son parte suya. Los meditadores son capaces de percibir y enfocar su atención en lo que hay detrás del flujo continuo de pensamiento, es decir, a la claridad de la pantalla. A esto lo denominan el aspecto luminoso de la mente, o conciencia pura, en donde yace la capacidad de conocer. Subestimamos la capacidad que tenemos de transformar nuestra mente. Sin embargo, entrenarnos en fijar nuestra atención en dicha claridad, nos ayuda a lograr un estado de ecuanimidad o imparcialidad interna, que evita que nuestras emociones y pensamientos nos arrasen. Si conseguimos modificar nuestra mente, podemos cambiar nuestro mundo interior. Una tarea más fácil y más a nuestro alcance, que el cambiar las circunstancias externas del mundo en que vivimos.